Muy buenas a todos, aquí Ceros. Antes de iniciar este vídeo quería agradecer a todas las personas que se han suscrito últimamente a la web. Habíamos tenido unos cuantos meses un poquito chungos, pero con los últimos dos meses, con el aviso del cambio de precio a la suscripción, se ha suscrito bastante gente a la web también y demás. Así que todo está muy bien ahora. Y bueno, hoy es día 1 de septiembre, así que el precio ya ha subido a 50 euros al mes. Para todas las personas que les interese mi escuela de póker y no hayan tenido la oportunidad o la opción de suscribirse, quería deciros que tenemos una oportunidad, una promoción ahora que vamos a hacer de nuevo con PartyPoker. Le hicimos hace un par de meses, quedaron contentos y la han querido repetir. Y esta promoción consiste en que todas las personas que no tengan cuenta previamente en PartyPoker pueden crearse una nueva cuenta, depositar 40 dólares o euros respectivamente según el país y básicamente obtener un mes gratis de cerospoker.com. Con esta promoción podéis probar la página y descubrir todo lo que ofrece. Para más información visitad cerospoker.com barra PartyPoker. Ahí tenéis absolutamente todo explicado con detalles y si tenéis cualquier otra pregunta, escribidnos a soporte arroba cerospoker.com y te ayudamos en lo que necesites. Esto era todo. Os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho. Chao, chao. Bueno, amigos, hoy es el último día en este pueblo de República Checa. Primero que todo, creo que llevaba muchísimo, muchísimo tiempo sin estar en un pueblo. He estado siempre como de ciudad en ciudad y demás. Y ha sido interesante la sensación de estar en un sitio tan tranquilo, aire fresco. Yo sé que si estuviera mucho tiempo aquí me aburriría. Es más, si no estuvieran los editores me pegaba un tiro en la cabeza. Me aburría fijo. No obstante, le tenía a los pueblos como mucho resquemor. Cuando era pequeño vivía en muchos pueblos y la verdad es que no fui feliz en ninguno. Así que desde entonces siempre como que he odiado a los pueblos. Pero a veces me replanteo hasta qué punto siento ese tipo de cosas o no. Ya con 31 años que tengo. Otra cosa que voy a echar de menos creo que va a ser esta tele. 71 pulgadas. Esto es una pensión de pueblo, tío. Y tienen aquí televisiones mejores que en hoteles de 5 estrellas. No he estado en ningún sitio en los últimos meses en el que hubiera una tele mejor que en este. Joder, si es que parece un puto cine, mirad eso. Obviamente configurable. Le puse el Chromecast. Tengo aquí buenas sesiones de Netflix, yo. Después de cada torneo. Ya os digo, este sitio ha sido un lugar muy interesante. Pero sea como sea, es hora de una nueva aventura. Listo. Justo ahora vamos a salir camino a Praga. Y ellos se van a ir a casa, se van a ir a España. Pero yo voy a iniciar un nuevo viaje a Viena. Durante muchos meses he estado planeando qué haría ahora en invierno cuando se terminaran todas estas series de torneos. En mi corazón estaba esperando que Japón aliviara un poco las medidas que han tenido ante inmigración, coronavirus, etc. Pero sea como sea, el caso es que de momento no puedo hacer ese viaje. Vámonos. Esto es pequeño, tío. Ah, porque es de niño, pero da igual. Imagínese, le lias por Viena paseando con esto, viendo a las inmobilarias. Hello, I want to see real estate. Dicen, ¿seguro que quieres comprarla o atracarla? No sé si es ese, pero este tiene su rollo, eh. Si fuera de mi talla, claro. Ah, no te cabe. Tengo el cabezón. Si, si, no, este no sirve. ¿Está bien o qué? Este es el bueno. Hello. A ver, os cuento. Justo en una hora sale un tren. Sale un tren que voy a coger. Y es que vamos a dejar en nada la República Checa. Ellos se van a España. Pero es que yo me voy a Austria. Y después de Austria, ¿sabéis a dónde me voy? A Eslovenia. Vámonos, chicos. Pues nada, después de tres meses, ha sido un placer probar con vosotros aquí en Praga. Y nada, nos vemos en el próximo viaje. En el próximo. En el próximo. En el próximo. Y nada, para el turista en ninguna parte del mundo. Primero que todo, todos los carteles estaban, supongo que en checo. Cuando leo checo, yo no sé distinguir si es checo, si es alemán o qué cojones. Cero indicaciones en inglés. Y hasta diez minutos a que llegara el tren. No sabía, no salía en las pantallas en qué plataforma salía. Entonces estaba yo ahí todo estresado. ¿Dónde voy? ¿Para arriba? ¿Para abajo? No sabía. Sea como sea, en este momento me dirijo a Viena. Para ello, voy a coger un tren directo desde la estación de Praga. Y en aproximadamente cuatro horas y media llegaré a Austria. A la ciudad de Viena. La idea es estar varios días por allí. Y luego hacer otro nuevo salto. Pillaré otro nuevo tren, si hay alguno disponible. Y viajaré desde Austria a Eslovenia. Concretamente a la capital, Lugbiana. Que no sé si se pronuncia así. Pero allí iré. Es posible que alguno se pregunte por qué voy a estar viajando a estos dos países. Y a estas dos ciudades concretamente. Y la respuesta a eso es que necesito una nueva base. A partir de enero hasta marzo. Abril o por ahí. Vosotros estaréis viendo esto bastante más adelante. Porque tenemos grabado un mogollón de vídeos. Y los iremos subiendo conforme podamos. Pero en este momento me encuentro en ese momento en el que necesito encontrar un lugar desde el que trabajar. Un lugar desde el que jugar al póker. Un lugar desde el que hacer muchas cosas importantes. Como sabéis, he dejado Londres. No voy a vivir más en Reino Unido. Necesitaba cambiar de aires. Necesitaba probar un nuevo lugar. Y lamentablemente Japón, Tokio, no ha abierto las fronteras todavía. Gracias a Dios me puedo deslocalizar con mi profesión. Como jugador profesional de póker puedo vivir en muchísimos sitios. Puedo ir a donde me dé la gana prácticamente. Y bueno, con las limitaciones existentes que hay, no puedo ir a donde más me gustaría. Pero puedo buscar un nuevo lugar. Es posible que algunos de vosotros se estén preguntando por qué he elegido Viena y Lugbiana como ciudades que quiero explorar. Y el motivo es simple. Viena suele salir en muchos listados como una de las ciudades de mayor calidad de vida del mundo. Eso es algo que quiero cuestionar. Quiero ponerlo a prueba. Lugbiana, por otro lado, es una ciudad que visitó un amigo íntimo hace un año aproximadamente. Y me dijo que era una de las ciudades más chulas en las que había estado. Y tiene una característica concretamente que me parece muy interesante. La capital de Eslovenia tiene una capital cuyo centro tiene prohibida la circulación de los coches. Cosa la cual me parece maravillosa. Una ciudad para la gente. Una cosa interesante de este viaje es que voy a estar visitando estas ciudades en su peor momento posible. Les voy a estar visitando en pleno invierno. Y además, en época de pandemia, que hay todo tipo de restricciones por culpa del COVID. Si alguna de estas dos ciudades me llamase la atención positivamente en unas circunstancias tan lamentables, eso sería algo que sinceramente me llamaría mucho la atención positivamente de ellas. Si por el contrario no consigo sentirme a gusto estando solo, si no siento que la ciudad de verdad me acoge y me ofrece calidad de vida, calidad de vida como mínimo parecida a la que hay en Japón o la que hay en España, cosa la cual será difícil de superar, entonces simplemente me iré. En los últimos dos o tres meses me habéis visto runear como el ojete en un mogollón de torneos importantes y habéis visto un poco lo que es la cara fea, ¿no? La cara fea de trabajar, en definitiva, estar constantemente invirtiendo tu dinero y que todo salga mal, ¿no? Esto que estáis viendo ahora es la cara verdaderamente positiva de este trabajo. La cara de poder meterte en un tren, ir a una ciudad, he alquilado un par de noches de hotel en Viena, si la ciudad no me apetece estar en ella, cogeré otro tren y me iré a otra, y así sucesivamente hasta que encuentre un lugar en el que estoy a gusto, ¿no? No hay jodido dinero en el mundo que pague esta libertad. Gracias. Buenos días. Ya estamos en Viena. Justo ahora son las seis de la madrugada, todavía no ha amanecido, y estoy en una habitación de hotel bastante, bastante pequeña, tan pequeña que si piso en el lugar equivocado me llevo algo por delante. Justo ahora llevo dos, tres horas ya despierto, y he estado usando este tiempo para investigar sobre la regulación del juego del póker aquí en Austria. En un primer momento yo ya sabía que este era un país bastante amigable, ¿no? Hay muchos jugadores de póker alemanes que viven en Viena, de hecho. Pero al parecer ha habido un proyecto de ley, que sale a finales de este año o principios de 2022, que tiene varias cosas que son súper chungas a nivel de lo que tiene en él. Primero de todo, establecer tiempos máximos de juego, es decir, hacer que una persona no pueda jugar más de X cantidad de horas al día, entiendo, cosa completamente ridícula si eres un jugador profesional, incluso ocasional. Imaginaros que os dicen, mira, no puedes ver la tele más de cinco horas al día, o algo así, para una persona que sea recreacional, no sé, sin sentido. No puedes hacer barras de pan más de cuatro horas al día, si eres profesional. Y eres panadero. No tendría sentido, ¿no? Niveles máximos de juego. Esto también está en España y me parece inaceptable. En España no puedes jugar torneos de más de 250 euros. En los últimos tres meses, por ejemplo, a mí me habéis visto competir en torneos que el más pequeño de todos sería de mil. Y esos ni siquiera me resultaban muy atractivos como profesional. Los que a mí me gustaba jugar son los de cinco mil, diez mil. Pues esto sería una limitación de juego también más. Y luego, por último, límites máximos de depósito. Que esto tiene sentido, ¿no? Si eres una persona que gana mil, dos mil euros al mes, pues tiene sentido que te limiten... Bueno, tiene sentido muy entre comillas, ¿no? Filosóficamente yo creo que el principio de responsabilidad debería primar. Pero bueno, si tienes bajos ingresos yo entiendo que tiene sentido que no te los fundas todos y que puede prevenir el gambling adictivo, no sé. Seguramente las personas que tienen problemas encontrarán una forma de tirar su dinero a la basura. El problema es hacer que todo el mundo tenga que vivir bajo la realidad de proteger a esas tres personas. Que todo el mundo se tenga un poco como que jodea, ¿no? Y es que no tiene sentido. Porque si tú eres una persona que tiene cien mil euros al mes de ingresos, no tiene sentido que tengas los mismos límites de depósito que una persona que ingresa mil. O que ingresa dos mil, ¿no? Pero este tipo de proyectos de ley siempre se hacen un poco como legislando a cañonazos. Literal. Bueno, gente. Acaban de dar las siete de la mañana ya. Me ha dado un poco de bajón ahí, mirando temas de leyes. ¿A quién no? Así que es hora de levantar el día. Para eso nada mejor que el desayuno. Gracias. Muy buenas, gente. En este momento estoy en un parque un poco fantasma. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y estoy en mi recorrido por Viena. Para ello, esta mañana, tras desayunar muy pero que muy bien, me he dirigido al barrio de Asselgrán. Desde este barrio he caminado a Josefstadt, luego he continuado hasta Nouveau, Maria Heave, y desde Maria Heave he caminado un poco y luego he llegado al barrio de Weyden. Weyden. No tengo ni puta idea de pronunciar estos nombres, ¿vale? No me matéis. Justo donde estoy parece que tenemos aquí un montón de... pequeños comercios, ¿no? Como la típica feria. Y da un poco de pena que esté todo esto cerrado, ¿no? Porque seguro que en circunstancias normales esto sería un sitio precioso, lleno de vida. Este lugar, además, está situado debajo de un edificio histórico precioso. Tenemos aquí algo que parece algo así como una catedral. Mis impresiones iniciales de Viena son positivas en algunos aspectos... Expectos y negativas en otros. Positivas, por ejemplo, serían el aspecto de la limpieza. Las calles se ven muy limpias y también son bonitas. Un aspecto que veo negativo es que lo que sí que noto es que todas las calles son muy parecidas unas de otras. Veo muy poca diferenciación entre caminar de un lado y caminar al otro, la verdad. Esperaba que para los cuatro barrios que me llevo caminados, esperaba encontrar más diferencias entre uno y otro. Pero no, las calles son así muy blanquitas, todas muy iguales, una de las siguientes lo que digo. Y eso... Eso para mí es aburrido. Otro aspecto que me resulta negativo es que veo muy poco pequeño y mediano comercio. Si te fijas en lo que es la parte baja de los edificios, acabo de grabar un clip ahora mismo que ejemplifica muy bien a lo que me refiero. En ese sitio habrá, qué sé yo, varios cientos de viviendas, si no miles, y no ves absolutamente ninguna cafetería, ningún restaurante ahí al pie de ellos. Eso es impensable, ese desaprovechamiento de esas plantas bajas para que hubiera cosas que sirvan a la gente, cosas que disfrutar. Una cosa que sí que noto es muchísima riqueza en general. Esta ciudad se nota que es una ciudad rica, ¿no? Y es que caminar por aquí se siente como... algo así como caminar por el centro de Madrid. Creo que son ciudades que se parecen bastante una de la otra, la verdad. Y una cosa que creo que tiene bastante buena esta ciudad es que tiene apartamentos residenciales de mucha calidad. Se puede llegar a vivir muy a gusto en lo que son los apartamentos de esta ciudad. En lugar de tanta calle ancha comercial, una cosa que me gustaría ver sería más calles estrechas, más callejones con cosas. Bajando por María Gif he visto algo de eso, he visto un poquito de eso, de ese rollo bohemio que me gustaría que Viena me diera, ¿no? Y bueno, de momento todo un poco idéntico uno de lo otro, un poco aburrido. Me falta vida, me faltan cosas aquí. Vamos a ver los siguientes barrios. Bueno gente, ya estoy por aquí, caminado. Bueno, cuatro o cinco horas he caminado hoy y duchado también. Como os comenté, el día de hoy empezó en mi hotel. Caminé hasta la zona de Asselborstad. Desde ahí me moví a Josefstad. No tengo ni puta idea de cómo se pronuncia ninguna palabra, por cierto. Desde Josefstad caminé a la zona de Neubau o Neubau, supongo que se pronunciará Neubau. Desde ahí continué hasta la zona de María Gif. Luego caminé a un distrito comercial y me metí por algunos callejones hasta que crucé a la zona de Wieden. Y en Wieden, que fue el último lugar en el que me visteis blogueando, caminé a la zona de Landstrace. Landstrace. Ni puta idea tampoco de cómo se pronuncia. Esta nueva zona me pareció, diría que básicamente, como las anteriores. Calles todas muy bonitas, preciosas, muy blanquitas. Edificios con fachadas muy bonitas. Pero nuevamente le seguía faltando sangre a las calles. Y cuando hablo de sangre me refiero a comercio. Pequeña y mediana empresa. Tenía la esperanza de que cuando me acercara al riachuelo este que sale del Danubio, y lo cruzara, sobre todo por el puente, tenía la esperanza de que el tema se fuera a animar un poco más alrededor de todo este río. Pues no. Sinceramente, todo lo que vi me pareció bastante lamentable. Nuevamente, me refiero a lamentable con el tema de que no encontrase prácticamente ningún tipo de comercio. No os hablo de que estén cerrados, eh. Os hablo de mirar las calles y de no ver absolutamente nada que ofrezca servicios al ciudadano. Cuando llegué al cruce de Leopoldstadt y ya bajé hacia abajo, sí que había una calle principal que sí que tenía cosillas, pero realmente muy pocas. Por otro lado, en esta zona noté claramente cómo el nivel de calidad de los edificios bajaba un poco. Veía edificios que estaban en un poquito de peor estado y demás, pero nada grave. Realmente el nivel de la ciudad es altísimo en relación a este tipo de temas. Arquitectónicamente, Viena es una ciudad bien cuidada y de altísimo nivel. Lo que sí que es cierto es que en este punto de la caminata estaba un poco decepcionado, porque me hubiera gustado ver como más diferencias entre unos barrios y otros, y realmente eran muy parecidos todos. Por suerte, en cuanto bajé hacia abajo y bajé a toda esta zona céntrica de Viena, la cosa se empezó a poner un poquito más bonita. Empecé a ver calles con algo más de comercio, con algo más de vida, y luego en cuanto llegué a la zona en la que está la catedral, la catedral de San Estefan, ahí ya por lo menos la ciudad me dio algo maravilloso. Qué catedral tan bonita, qué techos tan bonitos, la verdad es que era preciosa. Desde ese lugar, además, encontré por primera vez un establecimiento que estuviera abierto en la calle, o mejor dicho, por primera vez encontré una tienda que servía en comida en la calle. Como no podría ser de otra manera, había una cola inmensa. Y es que al final, más que tiendas de Chanel, Louis Vuitton, que sí Prada, y marcas de este estilo, al final, un lugar que te venda una salchicha es mucho más importante para el ciudadano que todas estas tiendas de lujo y todas estas gilipolleces, que lamentablemente inundan el 95% de establecimientos que hay en esta ciudad. Lamentablemente esta es la conclusión que me llevo de Viena, ¿no? Casi todas las plantas bajas de los edificios no suelen tener ningún tipo de establecimiento a nivel de gastronomía. Esta es una diferencia, por ejemplo, con España, ¿no? Que en España encontrarías bares y cosas, cosas, encontrarías cosas. He tratado de ser sinceramente, de verdad, cauteloso con esta reflexión porque es cierto que no es el mejor momento en este momento en particular para juzgar la cantidad de vida que tiene la ciudad, pero de donde no hay no se puede sacar. Si tú miras una puta calle y no hay absolutamente nada en ella, es que no lo hay ahora y no lo va a ver mañana. Alguno me podría decir que Viena es una ciudad que tiene mucho más que ofrecer, más allá de todos estos temas, y lo cierto es que sí. Si tú te metes en cosas que hacer en Viena y cosas de este estilo, te van a salir las típicas mil páginas que te hablan de todos los museos a los que puedes ir y todas esas cosas que puedes hacer. Pero entre vosotros y yo, seamos aquí honestos el uno con el otro. ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis a un museo? Y en el hipotético caso de que fuerais a algún museo recientemente, ¿cada cuánto vais a un museo? Este es el tema, gente. Que una ciudad tenga museos o cosas de este estilo no es realmente demasiado importante. Y que tenga cosas arquitectónicas bonitas, como puede ser una catedral o cosas de este estilo, eso sí que tiene valor, pero es valor de caminar alrededor de ello siempre y cuando vivas en una zona en la que están esas cosas. Pero ¿y si vives en una zona residencial como va a vivir el 95% de la gente y cuando miras abajo no ves absolutamente nada o tienes tres opciones o cuatro opciones gastronómicas a cinco kilómetros a la redonda? Que es lo que pasaba, por ejemplo, en mi barrio de Londres. La verdad es que Viena es una ciudad que no me ha terminado de encajar mucho. Es una ciudad muy bonita, una ciudad muy bien cuidada, pero creo que si viviera en Viena me aburriría. Simplemente lo que es la ciudad y lo que ofrece no es realmente lo que a mí me gustaría disfrutar de un lugar en el que vivo. Una cosa que creo que sí que tiene buena son los apartamentos. Hay apartamentos que creo que tienen muy buena pinta y a mejores precios que un lugar como Londres. Estoy casi convencido que en temas públicos y de gestión de la ciudad, estoy casi convencido de que hay un montonazo de temas en los que esta ciudad va a ser absolutamente top. Pero voy a ser honesto con vosotros. He vivido en decenas de países ya, llevo muchísimos años viajando y creo que lo que he visto es suficiente como para saber que esta ciudad va a ser aburrida. Así que voy a hacer uso de la libertad que me da dedicarme a lo que me dedico y mañana voy a coger un tren y nos vamos a ir a Eslovenia. Esta noche estaba pasando frío y cometí un error. El error fue usar este sistema cállate de aire acondicionado porque me he levantado con lo que sale de aquí pues a las 4 o 5 horas con la nariz hiper reseca y mucho dolor de garganta. Cuando ocurrió eso, lo que hice fue beber agua y echarme agua también dentro de de la nariz ¿no? y la garganta. Por suerte pude dormir después dos o tres horas de más y luego ya me he levantado bien. Sea como sea, hoy puede ser un gran día porque hoy voy a viajar desde Austria hasta Eslovenia. Fijaros en esto. Espero que se pueda abrir ahora si no me voy a congelar fuera. La verdad es que es bonita la nieve. Pero yo me voy a desayunar. de la nariz Bueno, gente, en 15 minutos sale mi primer tren. Tengo que coger dos. Y al principio era un poco confuso porque aquí en Austria y en República Checa también, qué cojones, en todas estas zonas de Centro Europa no señalizan demasiado en inglés, ¿vale? Son sitios que tienen su idioma y no preparan demasiado el país, digamos, de cara a la gente que viene de fuera. Es algo que es sorprendente, ¿verdad? Pero en sitios como Corea del Sur, Taiwán, Japón, es más fácil realmente ir de un lado para otro como turista. Aunque mi ticket esté completamente en alemán y la estación sea un poco confusa, creo que mirando el nombre del tren y la hora a la que sale he conseguido identificar al mío. Aunque una cosa que me confunde un poco es que pone que va dirección a Venecia. Veremos a ver si la lío o no. Bueno gente, después de casi siete horas que, para seros honestos, se me han hecho un poco largas. Finalmente he llegado a Eslovenia, estoy en la capital liubliana y me estoy alojando en un hotel que tiene muy buena pinta. Esto que tengo por aquí es una habitación king size estándar, es el tipo de habitación estándar de este hotel. Tenemos una cama que tiene muy pero que muy muy buena pinta. Un escritorio en el que voy a montar aquí el ordenador luego dentro de un rato. En relación a vistas realmente ahora no se puede ver nada. Y si caminamos por aquí vamos a llegar a un super baño. Tenemos aquí una buena bañera. Aquí tenemos un váter aislado como tiene que ser. Y por aquí una ducha. Bueno, esta habitación que veis aquí ha costado un poquito de menos dinero por noche que la caja de cerillas que tenía alquilada en Viena. Y es que Eslovenia va a ser un país más barato que Austria, eso va a estar claro. Pero bueno, todos los sitios tienen sus pros y sus contras. Nada más llegar a la estación de tren, una de las primeras cosas que me ha chocado es lo pequeño que era y lo mal señalizado que estaba. Esto está siendo una tónica en todos los sitios que estoy yendo de centro de Europa. Súper mala señalización. He tenido que bajarme del tren y preguntarle a una persona si estaba en Ljubljana. O sea, así de falta de decirme bienvenido a Ljubljana, coño, ponme algo en la estación, ponme el nombre de la estación y la ciudad en la que es, no sé. Cosas de ese estilo, ¿no? A lo mejor había alguna señalización pero no se veía fácilmente de noche. Lo que me tiene un poco preocupado es que llevo varias horas que he empezado a moquear bastante. Estoy moqueando mucho. Parece que tengo un principio de resfriado. Vosotros no lo veis pero me paro mucho cuando hablo y demás para respirar y toda esa mierda. Y bueno, ayer me caminé como cuatro horas toda Viena para poder explorarla y saber que... Pues bueno, hacerme una idea de si me gustaba o no me gustaba la ciudad y luego por la noche pues el aire acondicionado me mató. Mañana iré a testearme a ver si con suerte no he pillado COVID. Ahora lo que voy a hacer aquí es ponerme un baño y pedirme una sopita, que ya he localizado aquí alguna cosita, al room service. Bueno gente, parece que he pillado COVID. Ya ayer cuando me levanté noté que algo malo había sucedido, sobre todo con el aire acondicionado, la nariz súper reseca y la garganta súper reseca también. Así que nada, esta mañana me levanté, fui a hacerme el test y lamentablemente ha dado positivo. Y ahora pues esto cambia un poco los planes. Mi plan original era explorar un poco la ciudad, ver si me gustaba, potencialmente incluso llegar a alquilar algo. Ahora no puedo explorar la ciudad, voy a tener que estar aquí encerrado en esta habitación. Cosa la cual, pues bueno, es una putada, pero bueno, dentro de lo malo tengo una habitación que es excelente y bueno, me considero afortunado, ¿no? Porque también el hotel me están tratando muy bien. En cuanto les conté todo, me han ofrecido un precio descontado por la habitación, que no me lo esperaba y me ha encantado. La verdad, me lo han descontado como un 30% y me han dicho que esté todo el tiempo que necesite, que pida room service para comer lo que haga falta. Y también han enviado a una persona a la farmacia para pillarme medicinas. Tengo por aquí paracetamol, que aquí en esloveno parece que se dice paracetamol, buen nombre, y también pastillas de vitamina C. De momento, la última vez que me tomé la fiebre tenía 38,5. Vamos a ver ahora. Veamos. 37,4. Y nada, de momento el plan es seguir descansando. Ahora pediré algo para cenar, supongo. No tengo particularmente hambre. No creo que haya perdido el sentido del olfato, ni del sabor, ni nada de eso. No estoy sintiendo ese tipo de síntomas por suerte. Y bueno, en ese sentido de momento para mí está pareciendo como un... pues bueno, como si me hubiera enfermado en cualquier otro momento realmente. No noto nada particularmente diferente. De momento estoy teniendo mocos exactamente igual que ayer y luego también dolor de cabeza. El dolor de cabeza que estoy teniendo es un dolor de cabeza que se me extiende al cuello. Es como que me baja por aquí y es bastante mierda, de verdad. Pero ayer el paracetamol me ayudó mucho y esta mañana también me tomé otro gramo. Y desde la última dosis han pasado creo que 8 horas o así, pero es que me duele ya tanto la cabeza en este punto que estoy pensando en tomarme otro gramo. Creo que lo voy a hacer. He leído que el máximo paracetamol que te puedes tomar al día de forma segura son 4 gramos, ¿no? O sea, técnicamente si me tomo uno cada... cada 8 horas o así estaría tomando 3 gramos al día. Debería estar bien. A nivel de fiebre diría que estoy mejorando. Creo que tengo menos fiebre. 36,7. Al igual que ayer también hoy pedí desayuno. Me trajeron un poco de todo y obviamente no me lo he podido comer todo, pero estoy haciendo lo que hice ayer, que es básicamente dejarme comida para luego tomar la de cena. Y nada, voy a cortar aquí porque no... porque me cuesta decir tres frases seguidas sin toser en el día de hoy. Eso, digamos, es el... es lo que ha cambiado, digamos, en el día de hoy. La tos. Día 5... empezamos bien. Y en el día de hoy no he tenido fiebre, pero tengo más mocos en la garganta. Lo mejor del día de hoy es que como ya no tengo fiebre, puedo trabajar. Así que estoy... estoy currando, que es preferible a aburrirme. No obstante, no estoy haciendo todavía reuniones de equipo ni nada que implique hablar. Y también, aunque a veces no puedo evitar que me caiga alguna cosa que me estresa, estoy tratando de evitar en la medida de lo posible cualquier tema que me estrese. Así que bueno, a ver mañana. Dormir. Ducharme. Comer. Repetir. Justo hoy es el día número 10. Técnicamente hoy se acaba mi cuarentena. Y llevo 5 días sin fiebre, 5 días sin mocos. Lo que no se ha mejorado es la garganta. Tengo la garganta inflamada, toso bastante al hablar. Así que hoy fue un día en el que decidí que iba a ir a un doctor a que me lo mirasen. Ya a la mañana me levanté a las 5 así, llamé a la recepción y les dije si me podían ayudar a encontrar un lugar al que ir. Y nada, pillo el taxi a las 8 y media o 9. Voy al lugar y nada, nada más entrar un jaleo de cojones, tenían allí haciendo una cola larga la gente. Porque tenían que rellenar movidas del COVID, ¿no? Tienen que hacer un formulario para poder entrar al hospital. Y cuando voy a ver el doctor, me dice que no me puede atender. Me dice que este hospital es solamente para gente que tiene número de seguridad social eslovena y que no atienden a nadie por consultas privadas y demás. Y me consigue el número de teléfono y la dirección de otro sitio. El tío es muy amable, me lo señala de morado y todo. Y me dice, ve aquí. Y nada, yo allí llamando y no contesta nadie. Tampoco hay timbre. El sitio al que me habían mandado estaba cerrado o no sé qué coño. Y vuelvo al hotel. En el hotel descanso un rato y vuelvo a contarle a recepción lo que ha pasado, ¿no? Se me disculpa mucho. Ah, lo sentimos mucho. No sabía que no te iban a atender, tal, tal, tal. Y dicen, bueno, voy a tratar de encontrarte un lugar al que puedas ir. Subo a la habitación. Y a la hora me llaman por teléfono y me dicen, mira, he llamado a un montón de sitios y nadie te quiere atender porque has tenido COVID técnicamente hasta que no lo hayas superado en papel. No te quiere ver nadie. Tienes que hacerte un PCR. Y si yo tengo aquí una enfermedad chunga, si la garganta se me está yendo o tengo algo en los pulmones, a ver, a mí me tiene que ver alguien. No me vais a dejar aquí que me muera, ¿no? Si tuviera algo malo. Y dicen, tío, no, sí, tienes razón, tienes razón. Lo normal es que te tenga que ver alguien. Así que, bueno, me ha seguido buscando. Y a la media hora me llama y me dice, mira, hemos encontrado un sitio de emergencias que dice que te pueden ver. Y nada, me pillo un taxi, voy a emergencias y cuando llego a la entrada me encuentro una chica, se lo cuento todo, que he sido diagnosticado con COVID positivo. Y cuando le digo la palabra positivo me abre los ojos así mucho y me dice, vete a la calle. O sea, bueno, vete a la calle, demás. Voy a buscar un doctor y demás. Y tal, ¿no? Y bueno, a los 10-15 minutos viene con un doctor. Ya me dejan pasar por dentro esta vez y me llevan a un sitio, a una consulta y me han mirado la garganta. Me han dicho que tengo la garganta inflamada, que no es nada serio, así que en ese sentido, bien. No tengo nada que requiera de antibióticos. Estoy muriendo aquí para contaros la historia, ¿eh? Un like lo apreciaría. En ese punto pregunto en el hospital si era posible hacerme un test de antígenos y demás, porque como llevo 5 días sin fiebre y 5 días sin mocos, lo de la garganta podría no estar relacionado con el COVID, ¿no? Supongo, no sé. Así que quería hacerme un test. Me dicen que en el hospital no lo hacen. Y es más, me dan una factura de 18 euros y les digo, oye, ¿dónde pago esto? Y me dicen, mira, tienes que irte a un edificio que está más para allá. O sea, no se paga en el mismo edificio de emergencias. Y me mandan a un edificio. Cuando llego al otro edificio me dicen que ahí no es, que tengo que ir a un tercer edificio, voy a un tercer edificio, y cuando llego al tercer edificio voy al sitio donde se paga y me dicen que esa factura concretamente ahí tampoco la puedo cobrar. Me mandan al sitio de al lado. Voy al sitio de al lado, me dicen que tampoco. Yo ahí estaba diciendo, ¿pero queréis que os pague o no? ¿Me voy o qué hago? Voy a otro sitio de información y demás y me dicen, mira, trata de pagar esto en correos. Y yo, ¿en correos? Veo un sitio azul, amarillo, de correos. Y dicen, sí, sí, en correos, ahí se puede pagar. Seguramente puedas pagarlo ahí si en el otro sitio te han dicho que no lo puedes pagar. Voy a correos y efectivamente en correos me han dejado pagar la factura de emergencias. Sea como sea, salgo de ahí, pillo un taxi y me voy al sitio donde me hice el primer test de COVID, que es un parque, que tienen un sitio ahí al aire libre donde hacen test de antígenos. Y me hago un test de antígenos y vuelvo al hotel. Me dicen, en una hora los resultados los tienes en el correo. Su puta madre. Pues nada, me llega un correo. Resultado, gente, negativo. Test de COVID negativo. Técnicamente ya no tengo el COVID. A pesar de que tenga la garganta como la tengo. He estado pensando. Estamos aquí a puto bajo cero. Llevo ya 10 días aquí en este hotel encerrado. Me acaban de presentar una factura de 2.000 euros de hotel. Qué bien. Duele un poco. O sea, bueno, sin más. Se pagan y ya está. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Estaba pensando que no me apetece mucho explorar Eslovenia en este momento. Y yo vine aquí, eso, queriendo explorar un poco Centro Europa para darle una oportunidad a Austria y a Eslovenia. Pero creo que tengo relativamente claro que el clima es un deal breaker para mí. No me interesa este tipo de clima. Eslovenia está muy bien. Hay muchas cosas muy buenas. Y eso. No tengo nada malo que decir de Eslovenia. Simplemente tras esta experiencia me apetece irme. Así que he pillado un vuelo a España. Voy a ir a Madrid. Y desde ese punto continuará mi vida. Con esto me despido. Os deseo un feliz día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video